Eres tu señora mía, no más grande que hay aquí Por la gente que hay aquí, que te llevo muy bien, tú eres de mi año aquí Porque te llevo muy bien, tú eres de mi año aquí Eres tu virgen de palo, de alegría y mi vivir, de alegría y mi vivir Que te cuente, te caliente, te canta, te siente así ¡Llegamos con dos segundas! ¡Te despide San José! ¡Belicidades, lo que la haces! Cuando salimos de nuevo, te despide San José Cuando salimos de nuevo, te despide San José Te despide San José, te despide San José Y con su vida, de tiempo, no te volví a ver Y con su vida, de tiempo, no te volví a ver Eres tu virgen de palo, de alegría y mi vivir, de alegría y mi vivir Y mientras que te caliento, te cantaré siempre a ti ¡Golín! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!